Te dije que Ferid todavía me ama, Suna preguntó, ¿esta foto siempre ha estado aquí? Seiran respondió, nunca lo tiró, siempre lo guardó. Bulgun dijo, estos niños se aman, están regresando de un error. Esme dijo, Seiran dice que Ferid me ama, yo también lo amo, nos casaremos. Seiran dijo, este anillo es de Ferid. Suna preguntó, ¿se rompió de Diyar? Esme dijo, ten en cuenta que tu hija será la segunda mujer. Kasim respondió, nosotros, la familia Sanli, siempre seremos la primera. Kasim dijo, Ferid te dejará y se marchará, para que lo sepas. Ferid dijo, no tendré miedo de lastimar a nadie. Voy a dejar Diyar. Kasim dijo, nada se acaba hasta que digamos que se acabó. Seiran dijo, tengo miedo de que estos problemas te quemen. Ferid respondió, ya estoy quemado.